A ver, una más, una más, y esto, y la vida es mía, ¿qué te parece? Cortita nomás, nomás un bárbaro, vámonos, pero ya, 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 porque el tiempo es cero. Míralos, míralos, qué bárbaros, tienes otra y no están listos. Rápido, porque no vamos con la siguiente entrupación. ¿Qué para eso me queda esto que llamamos, y la vida es mía, lo que haciendo? Bueno, pero ya está, lo que tenemos, acá en la radio es mi canción. Pues, a ver, no hay, sí, lo que hago. Rápido, porque no vamos con la siguiente entrupación. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video